Miren dónde te lleva ese camino, gente. Es realmente relajante. No se pueden ir de este lugar sin meterse, sin probar estas aguas, por favor. Buen día. Hoy ya es domingo. Me tengo que volver. Solamente fue una escapada de fin de semana. Y acá estoy en el patio de la casa tomando un cafecito. Con un turrón. Con un turrón. Me hubiese gustado tener una falturita o algo, pero ya tengo que dejar el departamento listo y yo me levanté re tarde. Pensaba ir al amanecer, pero terminé destrozado anoche. Me desplomé, no puse a cargar las baterías de la cámara, nada. Iba a subir en una foto, un reels a Instagram. Me desplomé. Apenas terminé de comerme, me dormí y recién hasta ahora. Así que ahora estoy haciendo un poco de tiempo para que se cargue la batería de la cámara, cargar un poco el celular e irme por ahí y ya dejar el departamento listo para entregarlo. Ah, no se los mostré. Ahora se los voy a mostrar. No es un departamento, es una casita. ¿Ve? Acá estoy en un patio. Allá anda Nilo, a lo lejos. Ahí tiene una parrillita. Acá es el comedor, ahí tiene una camita para usarla como sillón. Yo dormí ahí anoche, ya que tenía el tele, ahí hay Netflix y YouTube. Esta es la cocina. El baño. Acá hay una habitación para dos personas. Y acá está la cama matrimonial. Que iba a dormir acá, pero al final, con el tele y la comodidad que tenía allá, me dormía allá. Todo esto por 2.500 pesos a la noche. Yo pagué. Por ahí más personas hace otro precio, no sé. Pero está lindo. Ahora estoy yendo donde apenas chocás con la entrada del lago de Pecuen. Hay una calle que está cercana y solamente se puede ir caminando o en bicicleta. Creo que en moto también se van a ir, pero no se puede ir con vehículo, con auto. Así que ahora estoy yendo caminando. Y se ve como más ruinas para aquel lado. Y hay como una pequeña islita allá que está llena de flamencos. Así que usted le viene a buscar agua para curarse el dedo. Mirá vos, quedó bueno. Así que sin duda después lo voy a usar. Hasta luego. Hasta luego. Miren dónde te lleva ese camino, gente. Estoy en el cementerio. Lo que era antiguamente el cementerio de la villa. En la época de la inundación, cuando vieron que el agua estaba llegando a toda esta zona, también tuvieron que evacuar el cementerio. Creo que trasladaron los cuerpos hasta Carué. Miren ahí un vehículo. Se puede llegar con sus vehículos. Pero no tomando la entrada, sino siguiendo la calle por arriba. No sabía. Pero bueno, me vine caminando por la laguna y está el camino espectacular para caminar por la laguna. ¡Gracias! 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 Iba a tomar unos mates acá al Solcitos en este lugar. Pero es la segunda vez que salgo sin yerba. Que bueno, hubieran estado unos mates acá al Solcitos en este lugar. Ahora que no está picando tanto porque después a la tarde dan calor. Pero bueno, voy a tomar un poco de agua fresca y a leer un poquito. Miren. Silencios y misterios. Qué mejor libro que leer acá en este lugar, ¿no? Este libro fue escrito por el abuelo de mi novia. Bueno, gente. Este es mi último día acá en el lago. Lo primero que quería decir es que el lago es gigante, enorme. Cuando estaba a unos entre 16 y 20 kilómetros, la ruta que viene para acá hace como una loma allá arriba. Y de ahí ya se empezaba a ver el lago. Es enorme, interminable. Recién me fui a comprar un lomito. Acá hay un carrito de lomito acá atrás mío. Me fui a buscar un lomito porque no comí nada. Y desayuné un turrón nomás. Así que me fui a buscar un lomito. Y encontré gente de Alpachiri. Y que no había traído su malla. Que dicen que se van a ir sin probar el agua. Pero la gente de acá ama el agua de acá. Hablan maravillas del agua de acá. Y todos que me han cruzado que es de acá, me han dicho que no me vaya sin probar el agua. Así que después de comer me voy a ir a meter un rato al agua. ¿Vos qué decí, Nilo? ¿Vos vamos a meter al agua? ¿Vos querés meterte al agua? Dicen que flotás como en el mar muerto. Y acá atrás mío también. Allá, después voy a ver si le puedo mostrar. Hay como una carpita hecha de caña. Y ahí hacen fangoterapia. Te hacen masajes con el barro. Que dicen que es muy curativo acá. Así que muy bueno eso. Aunque la gente va, se mete al lago y se llenan ellos mismos del fango. Y después salen. Y hay duchas donde se bañan y se sacan todo el barrito. En segundo lugar quería decir. Y lo voy a terminar ahí porque estoy muerto de hambre y todavía no comí. Es que el lugar supera todas las expectativas. Antes cuando yo veía en fotos. Decía que, pero. Que desperdicio ir a un lugar de agua sucia. Pero no, es hermoso. Es hermoso. Los lugares, la historia. Volvería y ojalá que vuelva. Antes que se termine este verano pueda volver a traer. Mire que terrible el lomo. Compré por 500 pesos. Re barato. Estaba viendo, buscando un lugarcito. Donde estar más cerca para probar el agua. Porque tenemos las cosas lejos y. Y quería traer a Nilo más cerca. Si bien no lo voy a poder filmar cuando me meta el agua. Porque. Porque es muy, muy lejos para allá metiéndose. No es que hay profundidad acá nomás. Sino que tenés que caminar bastante adentro. Y después ahí la parte que flotá. Y seguro, seguro. Tengo miedo que Nilo se me meta conmigo. Pero seguramente que se va a meter. Entonces lo que voy a hacer. Voy a traer las cosas más. La sombrita de. De este coso que hay acá. Creo que es. No sé si es de guardavidas o de. No, de calla. Alquileres de calla. Fui hasta el barcito a buscar una cerveza. Y me vendieron una red. Red Honey. De Rabieta. Cerveza bonaerense. Artesanal mal criada dice. Uh, me volqué todo. Soy un boludo. No, está muy buena. Buenísima la cerveza. Gente, me metí al final. Probé sus aguas. Realmente es maravilloso. Es como la gente te cuenta de acá. Es como aquellos enamorados del agua esta. La describían. La verdad es espectacular. Te tirás ahí la plancha. Y ahí solamente 50 centímetros de profundidad. Acá nomás. Y ya te tirás y está flotando. Te lleva el agua. Es realmente relajante. Que no se pueden ir de este lugar sin meterse, sin probar estas aguas. Por favor. Por favor. Y ya te tirás. ¡Gracias!